¿Cómo vas viendo tu video? Estoy feliz, enamorada. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Son las 10 para las 8 de la mañana. Hoy tengo llamado de grabación de videoclip y este es el equipo que me voy a llevar. Realmente voy ligero. Aquí van cámaras, aquí está la Sony A7 III, que es con la que vamos a grabar hoy. Lenta Stamron 28-75, un 20 milímetros que tengo por acá. Y pues más cositas, cargadores, pilas, los accesorios del Ronin. Aquí viene mi computadora y un par de cositas más. Realmente se va a ocupar muy poca luz porque vamos a trabajar con un proyector y aparte van a llevar ahí al lugar en donde vamos a grabar, que ahorita les voy a enseñar. Van a llevar dos quinos, entonces no necesito llevarme grandes cosas de iluminación. Así que hoy vamos ligeros y pues ya que estamos por allá, les enseño el lugar, ¿va? Pues bueno, ya estamos aquí en el lugar, déjame les enseño. Este va a ser el spot que se va a ocupar. Vamos a empezar con literal este set así tal cual está. Hay tres luces allá arriba apuntando hacia el fondo y se van a poner dos quinos, uno de cada lado para quemar un poco el fondo y tener a la persona que va a estar bailando un poquito como en sombra. Ese va a ser un poquito el set con el que vamos a empezar a grabar el día de hoy. Lo voy a enseñar ahorita, acá están maquillando, están preparando a las personas que van a salir ahorita en el video. Qué loco está ese ojo, ¿eh? Se ve increíble. ¿Ya estás lista? Sí, llevo meses. Llevo meses lista. Pues bueno, vamos a... Vamos al foro a seguir poniendo las cosas y vamos viendo qué onda. Ahí es donde están maquillando ahorita. Acá es donde ya les enseñé, que es el foro. Voy por un café. Uy, si estas están terminables. Voy por un cafecito. Porque obviamente la vida sin café es imposible. Sí, esto es vida. Todavía falta yo creo que como una hora para que empecemos entre lo que termina el maquillaje, se termina de acomodar la iluminación y estamos listos para darle. Estoy emocionado porque ya teníamos rato planeando este videoclip por temas obviamente de pandemia y todo eso no se había podido. Pero ya por fin estamos aquí dándole. Vamos a hacer lo mejor posible, vamos a divertirnos. De eso se trata todo esto. Así que nos vamos a darle, vamos a pasarlo chido. Y les voy enseñando. La idea de este video es que me acompañen en un día de grabación de videoclip. Que no es que lo haga tan seguido. Sí, lo hago seguido, pero no tanto. Y no siempre la oportunidad de grabar. Esta grabación es un poquitito más relajada. Está un poquito más tranquilo. Hay menos gente, evidentemente. Puedo enseñarles un poquito más de lo que estamos haciendo. No sé, estoy muy emocionado de que me acompañen el día de hoy a grabar un videoclip. Voy a quitar tantito el cubrebocas para comer. Siempre he dicho que soy el peor en el tema de la comida porque soy muy remilgoso. Siempre le quito algo a la comida. El jitomate no me gusta, entonces... Lo bueno es que ahorita estoy solo y no me da pena hacerlo. Pero cuando hay más personas, la verdad es que sí me da penita. Vamos a ver qué tal. A ver, así va a estar la onda ahorita. Les voy a enseñar cuál es el seteo de cámara. Básicamente, lo que suelo ocupar es una A73 con un Tamron 2875-28 y un Ronin-S. Estoy ocupando un monitor Fearwell, no sé cómo chingado se diga. Y este va a ser el set. Ya está bien iluminado. Como les decía, la luz va toda hacia el fondo. No hay nada de frente porque la idea es que la persona que esté bailando aquí en el tubo se vea literal como mi mano. Ya sé que se van a reír, pero que se vea como una sombra. Aire, dos, va. Ok. Estamos grabando. Tres, dos. De repente regálame cosillas con los brazos para que huelen un poquito las telitas. Pero como, por método lo vayas sintiendo. Amigos, ya terminamos el primer set, por así decirlo, la primera iluminación. Ahorita seguimos con las luces que están aquí arriba. y se está poniendo de este lado, se puso, este es un Fresnel Lupo de 2,000 watts y se va a poner un spot en la parte de arriba para alumbrar toda esta parte de aquí de 1,000 watts. Acá está mi hermano rifándose con la iluminación. Muchas gracias por el paro. Le dije, traigo mi luz de 60 watts y me dijo, hermano, ¿de qué estás hablando? Y sacó estas joyas. Como les dije, se está colocando el set. Están todavía acomodando luces y más cosillas. Es que salió Lucas. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! Ya vamos a empezar con la siguiente iluminación. Y aquí hay varias luces jugando. La principal es este spot que les había dicho, que son 1,000. ¿Y cuándo pintar ahora? Y para rellenar un poquito las sombras estamos ocupando este 2,000 que está... Está alumbrando este unicel para que rebote y rellene un poco las sombras. Más o menos así es como se ve. Así vamos a empezar la toma. Acá vemos a todo el equipo rifándose el físico. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Todo mundo está dando lo mejor de sí para este video. ¡Incarable, insoportable! Llegó el momento más esperado, la comida. ¿Cómo van? La comida está de... ¿Sí? Vamos a entrarle. ¡Uy! Es como picadillo. El güey que sigue en Chiqui Drácula y el que nos está... ¡Pagamos, bro! Una eternidad más táctil. Un poquitito más atrás. Ahí estás, perfecta. Puedes moverte hacia los lados. Tienes todo hacia los lados para moverte, ¿eh? Puedes dar vuelta un poco hacia un lado, luego hacia el otro. ¡Ándale! Eso se ve increíble con el vestido, ¿eh? El cielo está chingo. Eso me gustó mucho. ¿Y esto lo encontraron como un look o...? No, no son varias. Está de hecho en el programa de edición, mira. Ah, las fueron ahí juntando y ya. Sí. Ah, de huevo. Estamos corriendo cámara. Lo que estamos haciendo es que se está proyectando una imagen aquí en la parte de atrás. Ahorita están las luces de trabajo prendidas, pueden ver. Pero, cuando se queda solo la luz del proyector, se ve súper chido, ya lo vieron ustedes. ¿Cómo vas viendo tu video? Estoy feliz. Va quedando fallada. A pesar de que la canción es de desamor. No, pero está chido, tiene ondita. Está divertido. Sí, y hay mucha... Trabajo en equipo. Un equipo increíble se formó. Ya se aporta. Estoy muy feliz y agradecida de que todos estén aquí trabajando en domingo. Exacto. Aquí se trabaja todos los días. Exacto. Ahorita se está jugando con un prisma en frente del lente. Muy buen tique está haciendo el paro de sostenerlo y darle ahí un poco de dinamismo. Un paso hacia atrás tuyo. Otro más, otro más, otro más. Ahí estás perfecto. Ya terminamos con las proyecciones. Ya estamos con el último loop. Van a ser unas cuantas tomas más y terminamos. Está quedando muy chido, la verdad es que estoy contento. Ya quiero ver el resultado final. De todos modos, si quieren ver el video se los voy a dejar en la descripción para que vayan y lo vean. Que me digan qué les pareció. Este es trabajo de mucha gente y se hizo un equipo bien, bien chido. Que vengan más proyectos de este estilo. Literalmente, esta es la parte en la que solo te queda esperar a que esté el look siguiente. Son las 7 y 10 de la noche. Estamos aquí desde las 8 de la mañana. Estamos a punto de cumplir 12 horas y estamos cansados, pero contentos porque está saliendo algo muy chingón. Cuéntenme ustedes si les ha tocado hacer igual algo que tenga que ver con música, videoclips, algún concierto, no sé. Díganme qué les parece, qué les gusta, si se dedican más al video, a la fotografía, no sé. Lo que más les guste hacer, cuéntenme. Y cuéntenme en los comentarios también ustedes cómo prefieren hacerlo. Cada equipo suele tener o encontrar como un ritmo al que ya se acostumbraron, de lo que han podido ver, de cómo lo hacemos nosotros. Díganme qué les gustó, qué no les gustó. Ok, esta es la parte de cuando estás grabando un video en el que ya te acercas al final, pero te das cuenta que son las partes más sencillas y más complicadas. Se supone que esta es una toma en la que ella se corta el pelo y cae al piso. Pero ya he sido en un cagadero con la peluca, entonces se está intentando. No hicieron. Yo no fui. Vean esa madre. Parece que lo sacaron de una coladera. Nada, güey, no se va a poder. No, cepillo, no peines, güey. Le pregunté cuál cepillo peines y me dieron esto. Nunca tuvieron un polo. No se habrá. Entonces, pues vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Así como peinabas tu pony, tu Pinkie Pie. Nada más cortarle ese pedazo. Sí, sí, sí. Güey, traes arrastrando un pedazo de pelo, güey. Entonces, hasta ahorita así van las cosas. Nos faltan, creo que cuatro, cinco tomas y ya acabamos. Esperemos lograrlo. Deseen no suerte, por favor. Vamos a verlo. Grabando. Tres, dos. Eres el tío Cosa, güey. Sí, sí. Se hizo. Ahora vamos por las 24,623 tomas más. Bye. Aquí están de profesionales estos. Listo. Ahora rompen. Ahora sí, rompen. Terminamos. Ya todos bien aguados. Terminamos tu video. Sí, lo puedes creer. Por fin. ¿Cuántas juntas? Como que hoy sentí que fue un sueño. Sí. No, no entiendo. Estamos haciendo un video. Quedó muy chido. Bueno, va a quedar muy chido. Sí, muchas gracias. Gracias a todos y todas los que vinieron a participar y ayudar y gracias a Lee por el apoyo. A todos. A todos. A todos. Pues bueno, amigos, ya estoy aquí en mi casa. Ya estoy hecho pomada. Fueron más o menos 12, 14 horas de llamado. Estuvo muy divertido. Eso fue un día conmigo grabando un videoclip. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que de verdad se lo hayan pasado muy bien. A mí me gustó mostrarles todo este proceso. Cómo es hacer un video. Obviamente les voy a poner algunas tomas del video terminado para que ustedes puedan ver cómo quedó ya el resultado final. Así que si les gusta este tipo de videos en los que les comparto cuando hago este tipo de cosas, cosas de trabajo, a lo mejor no solamente de fotografía, sino otro tipo de trabajos que suelo hacer, déjenmelo en los comentarios y cuando tenga otras grabaciones del estilo se los voy a estar compartiendo. ¿Vale? Así que sin más por el momento les recuerdo que se suscriban a este bonito canal, que me dejen un comentario ahí abajo y un poderosísimo like. Es gratis. Así que sin más me voy a dormir y a comenzar la semana. Nos vemos en el próximo video. Bye.